Que también tengan esa misma ilusión que nosotros tenemos, estamos dando todo por estos colores, por esta ciudad, creo que lo hemos reflejado dentro del campo, tanto en casa como de visita, y nada, esperemos seguir haciéndolo, seguir afianzando, hacer la mayor cantidad de puntos posible, y nada, soñar, soñar. Los goles son amores, ¿no? Obviamente tenía muchas ganas de entrar y marcar, así como lo imaginé, sucedió en la cancha, entonces por eso grita el gol, porque había un lindo público, un lindo escenario, la gente vino a apoyar, entonces eso es una motivación más para nosotros. ¿No sabía usted qué celebrar o qué? Uy, la verdad, felicidad, alegría, no sé, no sé, una cosa inexplicable. Después se tiró uno a usted, Ronaldinho, por allá de Neymar, ¿ah? Ah, no, sí, 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 toca dibujar. Sí, claro, uno con cada partido, obviamente, con las indicaciones de cuerpo técnico, cada uno se va sintiendo mejor, vamos a sintiendo mejor.